Vagones para la construcción, arietes para el riego agrícola, entre otras herramientas, producen en la empresa de válvulas y bombas industriales de Guantánamo. A pesar de no cumplir el plan, mejora todos los indicadores económicos, mejoran. Evidentemente tuvimos un desarrollo mejor que el año pasado, es decir, hicimos un millón, casi dos millones por encima del plan del año pasado, es decir, que la empresa ha ido mejorando en sus indicadores económicos, están todos muy bien y bueno, con el cumplimiento del plan, en este año para el 23 pensamos que aún estemos mejor. Todo esto que se hizo en el 22 fue producto generalmente del encadenamiento, del encadenamiento productivo con otros sectores de la economía y también alternativas que se fueron buscando dentro de la empresa para lograr obtener esos resultados. La diversificación de las producciones y el encadenamiento con otras entidades resultan claves para incrementar utilidades en la empresa. Para lograr todo eso que les mencioné anteriormente, hubo que hacer una diversificación total de nuestros productos. Generalmente no basarnos en los productos tradicionales, sino buscar otras alternativas, como fueron las mini industrias, los molinos de arena, los molinos de piedra, la bloquera. Buscamos alternativas en el vagón, es decir, sustituir el acero que usa el vagón por otra materia prima. Pudimos también lograr hacer otros servicios como los hospitales, otros servicios a la industria alimentaria, también diversificar productos como son la reparación de concretera, reparación de molinos, también de eso que les mencioné anteriormente, que también hacemos, que también lo reparamos. Hacer columpios y otras producciones que están destinadas a la producción de alimentos como son las forrajeras y también los arietes que ayudan a la impulsión del agua para eliminar un poco la sequía que está viviendo la provincia. Entrevistó Orestes Ríos para este espacio informativo.